De acuerdo al más reciente informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones en los centros penitenciarios del país, abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la ONG, alerta que desde octubre del 2019 hasta el presente, de las 55 muertes que contabilizaron en las cárceles, 40 fueron por motivos de salud, la mayoría ligados a desnutrición y hacinamiento. Durante los primeros seis meses del año 2020 ya superamos la cantidad de muertos que ocurrieron durante todo el año 2019. Del mismo modo, el criminólogo Luis Alfonso Martínez, en entrevista con La Voz de América, destaca que la situación en las prisiones del país se le está escapando de las manos a la administración en disputa. El gobierno central tiene que dedicarse de inmediato a tomar todas las medidas sanitarias ante las cárceles, porque es lamentable que se están muriendo dentro de las cárceles nuestros presos. Ante tal situación, el fiscal general del país, Tarek William Saab, aseveró que actualmente están trabajando en atender los problemas de salud de todos los presidiarios del país y en atender el hacinamiento. Quiero destacar el trabajo que nuestra institución junto al Poder Judicial y la Defensa Pública han venido realizando en materia de desconectenamiento de los centros de detención. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.